La boda la celebraba en la zona de Coyote La boda la celebraba en la zona de Coyote Estaban los guacolotes, cantando bien de cizotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándole ese pintote Hoy se casó el huicle poche Con unos racas famosas, la boda la celebraba Allá por la rucorosa, la boda la celebraba Allá por la rucorosa Ahora sí, rica música para gozar Profesorio baila Así Y ahí es cuando nos escuchamos los aplausos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!